Corina Cerdos Hola, mi nombre es Hugo, doy la bienvenida aquí a mi granja Vía Ángela, aquí en la zona norte de Chancay. Me dedico a la crianza de cerdos, ya hace más de tres años. Los alimento con alimento balanceado de Corina, que me está dando muy buenos resultados. Bueno, yo alimento a todos mis cerdos con el alimento Corina en todas sus etapas. Lo que es lactancia, preinicio, inicio, crecimiento y finalización, que es el engorde. Estoy bien agradecido por Corina, porque también los que nos venden el alimento nos traen puntualmente. Inclusive nos traen hasta nuestro propio domicilio. Y lo recomiendo a todos mis amigos y van a ver los resultados, que son muy buenos. Corina, líder en nutrición animal. Corina Cerdos. Contáctanos. Corina. Corina Cerdos. Corina Cerdos. Corina Cerdos. Corina.